Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mi querido Poder Ratino? ¿Cómo estás? Yo feliz y contento. ¿Y tú? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes. Buenos días. Tengan todos ustedes. O buenas tardes. Tengan todos ustedes, dependiendo la hora y el momento en el que nos estés escuchando. Y yo también estoy feliz por las fechas en las que nos encontramos. ¿Cómo se dice? Vísperas de Navidad. Pues sí, son vísperas de Navidad. No se dice vísperas. Desde un día antes. Es que tengo entendido que son días antes, ¿no? Pero pues ya es 21. Pasamos a 21. Yo creo que ya para el 22, 23, pues ya, ¿no? A la mujer están preparando sus regalos, están preparando sus, ¿cómo se llama? Souvenirs y cosas así. Pues ya, ya, ya estamos en vísperas. En preparación. Para empezar, ¿qué significa vísperas, güey? ¿Por qué siempre decimos vísperas? No, yo tampoco sé, güey, pero todo el mundo dice. Vamos a ver qué significa. Exactamente. Vísperas. Con V o con V. Con V. Con V. Vísperas. Oficio religioso diurno que se celebra al anochecer después de la nona y antes de completas y que constituyen la de las horas canónicas del rezo. Anónicas del rezo. Ah, que celebra al anochecer. Entonces, cuando se hace este ritual de el... cuando los dos velan. Cuando fallece alguien ya ves que lo vela Y después de que lo entierran Se llama Los rezos en la noche Por lo que entiendo yo Dice que es una oración de la tarde O más apropiadamente del atardecer Cuando ya declina el día Pero no es noche propiamente Pero por otro lado cuando investigas Lo que es una víspera de navidad Dice que es La razón de la tarde Y después de la tarde anterior A la víspera de navidad Pero acuérdate que la navidad es el día Que en este caso serían las 12 de la noche Que empieza el 25 Entonces a la noche buena Se le llama vísperas de navidad También Vísperas de noche buena y vísperas de navidad Entonces si está medio Bueno o sea que prácticamente dependiendo El contexto es el significado Si no Pero es bueno Entonces como que no lo No lo pudimos aplicar Como que quedamos igual Si no Como que quedamos igual Perdidos en el En el Divino oficio Pero bueno Vamos a hablar de otros temas Me quiero poder Ya que estamos Ustedes elevando la Este Ya se ha perdido eso La neta Hablando del tema Quería cambiar de tema Pero ya se ha perdido No sé si en tu localidad Donde estés Se celebra en las posadas Como Bueno yo antes concebía las posadas Que se reunían los niños La calle Alguien los invitaba Algún vecino Hacían el recorrido Con los Estos Pastores ¿No? O los ¿Cómo le llaman? Los Este Los Ay se me olvide Si 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 Ya sé a qué te refieres Los pastores ¿No? Y van pidiendo posada Y Y Los peregrinos Peregrinos Exactamente Y van pidiendo posada Y ya Bien felices Se meten Hasta en oración Su ¿Cómo se llama? Colación Su piñata Y tantano Y ya no Bueno hasta aquí en la ciudad Ya Ya no se ha perdido mucho eso Ya son Ya las posadas son pachanga Ya es un sonido Chupe Alcohol Es papaya total Si Fíjate que aquí Mi suegra es muy de De nicho ¿Cómo se le dice? Muy religiosa Muy Muy devoto Muy devota Devota Este Entonces Ya si Vamos a hacer la posada Bien Obviamente con su respectiva cena Su ponchecito Este Piñata Esto Pero si se hace bien Principalmente el 24 Está prácticamente toda la familia Exactamente Se sacan a los peregrinos Y Pues ahí A lo mejor nos vemos Toda la puta Colonia Pero si hay un tramo De la calle Este Y pues ya Regresamos Se pide posada Y ya sabes Ahí todo el relajo De los cantos Y rezos Hacia el niño Dios El beso La colación Este Se acuestan los niños A cenar ¿No? Y ya Viene todo el desmadre después Pero me he dado cuenta Que los demás Ay bueno Las piñatas No Claro está Me he dado cuenta Que los vecinos Ajá Ya perdieron eso Ya no Ya no lo hacen Si uno que otro Tiene su piñata Pero si Aquí también Ya está Ya se está En ese camino De que se está Perdiendo En extinción ¿No? Si Si De hecho No sé si Lo En el podcast Nunca lo he comentado Pero cuando yo llegué Aquí hace Un chingo de años De que se son Un chingo de años Son como que Ocho años Ocho Nueve años Sentí como si hubiera Tenido un retroceso En general Este Por el tema Por ejemplo Del machismo A pesar de que Hoy en día Sigue haciendo mucho ruido Ya no está Como antes ¿No? Y eso yo lo vi En la gran Miralópolis El tema De los gays Aquí todavía Como que Me lo sataniza ¿No? Y allá Como que Ah Ya es normal ¿No? Debe así El plenofaje Ahí en En la universidad En el último vagón Del metro Las viejas O los jueces ¿No? Total ¿No? Aquí como que Ah Todavía Ya se está normalizando Un poquito Pero sí Cuando recién llegué Empecé a notar Muchas cositas de eso Igual con ese tema De las festividades ¿No? Así como que Ah no manches Recuerde mi Mi niñez ¿No? De que Se hacían más o menos Así allá En la ciudad Y aquí se sigue Se siguen haciendo así Al decir retroceso No siempre es malo ¿No? Simplemente Así es Es Otro modo Otro modo De vida Ajá Es algo Algo bueno Algo malo ¿No? Pero este Pero sí Todavía se Al menos ahí En los familiares Y se sigue cumpliendo Todo eso De De este Pues de hacer Ahora sí que la posada Chida ¿No? Y todo eso Al menos entre familiares Ajá Y luego también Mi sogra Y invita A uno que otro Que sabe Dios Quiénes son Bueno Yo no los conozco ¿No? Obviamente toda su familia Sí Pero yo no Y como los vemos Cada año Pues Cada año Sigo preguntando Quiénes son ¿No? Entonces Este Pues sí Aquí todavía Todavía Pero sí tienes razón Yo cuando salí Ya te digo Hace como Ocho o nueve años Sí Ya estaba bien Bien perdido Todo eso Ya 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 nada más era De Ponerse hasta el culo De pedos Como tú dices Con su pincho Este Música Todo volumen Y ya No había otro Otra razón De Otro motivo Causa ¿No? Y eso ha sido Pues prácticamente Ya en todas Las festividades ¿No? Hasta el grito El día de la independencia Este Halloween ¿No? Que También era como que Para convivir Disfrazarse ¿No? De ella nada más Es de Voy a pedir calaverita Anda Voy a pedir calaverita Aquí Aquí también piden calaverita Fíjate que aquí hay Un Un Algo ¿Cómo se dice? La rama Se llama la rama Ah El baile de la rama Es un canto Que van ahí los morritos Y que ya llegó la rama Y Ah No sé Te voy a ramar A sus hijos de la verga Y si no me das lana Te parto tu mano No Algo así No va la canción Que ya llegó la rama Y no sé qué tanto Empiezan a cantar El chiste es de que Cuando Te caen los de la rama Tienes que O sea Es peor Peor Que cuando llegan A pedirte calaverita Ok Cuando te piden calaverita Todavía te puedes desafanar No, no traigo No traigo Pero cuando te llegan Los de la rama No hay manera En lo que tú digas No Yo no he visto Ninguno que se niegue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si sea por costumbre No sé si sea por No sé No sé No sé Pero tienes que Mocharte ahí con algo Y no te llega un morrito Te llegan mínimo De a dos De tres Y para arriba Obviamente con una rama De tipo disfrazada Disfrazada Pendejo Este tipo Decorada como de navidad Pero Entre sí Entre no Porque luego le he visto Que vienen como que Conduces ahí colgando No sé Está ahí curioso El dato Este Pero sí Ahí tienes que Mucha arte Ahí están todos los Porritos en chinga Está eso Y el baile Del viejo Es como un ritual El viejo Pues desde el año viejo ¿No? También que Que se tiende mucho aquí Son cosas que aquí todavía Esa parte Cuando yo estoy en la calle Este Y las veo La verdad Sí me agradan Me gusta Qué cosa Que pues allá en la ciudad Ya no ves absolutamente Nada de eso Fíjate que acá Ya se está como que Presentando la situación De que Ya se empieza a celebrar El 31 Ah chinga ¿Y qué es el 31? Pues Halloween Entonces ya nos estamos Gabacheando Porque ya empiezan A celebrar Esa 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 fecha Que pues no es Para nada Mexicana ¿No? Pero con alguna Siento que es como De alguna manera Negociar el de Ok Celebramos Halloween Pero ya el primero Celebramos el día de muertos ¿No? El primero y el dos Pero así Sí está rarito Esa parte Ah viene el pretexto ¿No? Para el 31 Ponerme pedo Y si me dan al día El primero y el segundo También Hay algunos No yo lo digo Por los niños ¿No? Porque también Hay algunos Ah ya Eh Eh Lugares Locales Que en esas fechas Dan ¿No? Lo malo es que Hay papás Que ven la oportunidad Para agandallarse ¿No? Eh Con sus hijos ¿No? Ven en la tiendita Y ahora le dice Llevan a toda la perrada De morritos Y dices No, no te pases De lanza ¿No? Eso sí Entonces esa parte A mí A mí en lo particular A mí se molesta Cuando hay Papás abusivos ¿No? Que no cooperan Pero sí Enseñan a sus hijos A la gorra Entonces Eh Me tocaba a mí Yo cuando era chavo Y me tocaba salir a A A Pasear en esos días A veces que me gustaba Estar en la calle Ok Salía O iba a ver a mi novia Y me molestaba Porque se llegaba un morrito Y si vean los demás morritos Que le dabas a uno Vean Le te caía toda la flotilla Y A darles a todos Entonces estaba Estaba complicado Pero Nada del otro mundo No, no, no Eh Pues que se han perdido ¿No? Ya hoy en día Pues ya es menos Pero Pero ya no tanto Como antes ¿No? Si se extrañan Esas festividades Esas Costumbres Que teníamos como Como mexicanos Que somos Sí Pues es que ya Como que De por ser mexicanos Es muy Eh ¿Cómo se le dice esto? Muy Eh Balinchista Que no Globalización ¿No? Ajá Que se enfoca más a A A checar Por ejemplo Lo que hace Estados Unidos Para adoptarlo En lugar de Pues acoplar su propia tradición ¿No? Por ejemplo El día de muertos Es una tradición Este Pues yo creo que De las pocas en el mundo No, no, no Me atrevo a decir Que es la única No, no quiero Eh Decir pendejadas Pero este Quizás sea la La Una de las únicas Tradiciones en el mundo Que deberíamos de mantener vivas ¿No? Porque es Es una tradición Muy, muy chida O sea Patrimonio nacional De hecho Muchos países Nos Nos Fíjate Ah Y te voy a contar Esa anécdota Digo Estamos en En navidad Y ahorita regresamos A ese tema Pero fíjense que Ahí les va Este dato ¿Tú te acuerdas Que hacían Desfiles En En lo que es Reforma Aquí en la Ciudad de México De De muertas De catrinas No existía No existía No existía ¿Sabes a partir De cuándo salió eso? De la película De Godzilla No me acuerdo No Fue una película De James Ya me acuerdo Una película De James Donde hacen Ahí Este La festividad En la Ciudad de México Porque supuestamente La película es en la Ciudad de México Y hacen ese desfile De catrinas ¿No? Y de ahí Adoptaron Esa costumbre De hacer en la Ciudad de México Esos desfiles Que había uno Que a lo mejor Lo estás confundiendo Que era el de los zombies O el Sí creo que era de los zombies El desfile de los zombies No Pero es como que un baile ¿No? No No Es un desfile Es un desfile Ajá Tú ibas Tú Tú Por las actrinas Más bien esa de la película Esa es la última De las últimas que se filmó Ajá No recuerdo No ya tiene Ya tiene rato Dos años No ya tiene rato Tendrá como unos Yo recuerdo Más o menos Porque es de Antes de Godzilla Porque a partir de ahí Ya este Déjame googlear Déjame googlear La de Godzilla Creo que es de Ya ves que se acabo de filmar Bueno No se acaba O sea Hace un par de años Quizá más Quizá menos Se grabó Igual la de Una de James Bond Creo que tiene como tres años No Me parece Bueno La de Godzilla Es de 2014 Más o menos Por ahí es Déjame ver Entonces No No es otra Porque igual hace poco Se grabó una de James Bond Con Unos pedacitos de acá De Del Del país Creo que fue la ciudad de México Precisamente O ya dice La neta Pero si 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 Por ahí hubo ruido En el que Se llama Spectre La película O creo que si Se llama 007 Spectre Si 007 Spectre Si Fue en el 2015 Más o menos Que hacen ahí el desfile Del Día de Muertos Entonces Este De ahí se adoptó Y de ahí ya hicieron Esa costumbre Que para mí está mal Para mí Desde mi perspectiva Porque no es una costumbre Que haya nacido Netamente en México ¿No? Pero bueno Déjate comento Que acá hay un pueblito Que se llama México Y aquí en ese pueblo Se acostumbra Precisamente En esas fechas Este Hacen decoraciones En el piso Con acerrín Precisamente Sobre Sobre esa temática De Día de Muertos Y encuentras Catrinas Y creo que también Hay desfiles Si mal no recuerdo Pero en ese pueblo Únicamente Pero Como de esos pueblos ¿Cómo le llaman? Pueblos mágicos Este Porque si Decoran mucho Yo creo que es De todo el año Uno de los más fuertes Para Jico No, creo que también Tienen la de la corrida De toros Entonces tiene varias fechas Jico Tiene varias tradiciones Este Pero entre ellas Ahorita me recuerdo Esa del Día de Muertos Que ahí sí hay Disfraces de Catrinas En todos lados Pero Catrin Sotas O sea No crees que No hay Un pinche monito Y de dos metros O sea O sea Una pinche Catrin Sotas Como de 15 a 20 metros Bien elaborado Ajá Todo Entras al pueblo Y ya Puta O sea Está todo bien chingón Bien tematizado ¿No? Este Y como que Ya es el centro de atracción O centro de turismo De todos los alrededores Precisamente En esas fechas Y exactamente Yo donde estoy En el centro Haciendo igual No ponen una catrina De hecho Hay una placita Que se llama La plaza Lerdo Me parece Que es un pinche Un espacio vacío Que tiene ahí El centro Porque no No es como tal Una plaza Ciertamente ¿No? Porque no sea tan grande Pero ahí Aprovechan por ejemplo Ahorita en esas fechas Y ponen el pinche pinote Hay un pinche pinote Igual como Unos 20 metros Yo le calculo Quizá más Y ahí en ese mismo lugar A Día de Muertos Ponen una Catrin Sota Bueno Este año Fue una catrina Con años anteriores Me ha tocado ver Creo que calaveras Así guasudas ¿No? Ajá Este Y bueno Pero Pero Hay las situaciones De que Son este ¿Cómo se llama? Como carros alegóricos Como marionetas En Jico No En Jico Es la gente Disfrazada de Catrina Pero Lo que ves ahí Este De hecho Creo que hace ya concursos También de Disfraz de Catrina Este Y lo que tú ves ahí Colgados O sea Son disfraces Perdón Decoraciones Igual grandes De dos metros Hasta más Pero son Bien elaborados Este Pero son cosas Muy chidas De estos lugares La neta La neta Si Si tú ya eres De la gran ciudad Y quieres Pues ahora sí Que checar Esos detallitos Deberías De ir a polear En esas fechas Buscar dónde correrle Ya te pasé el dato Por ejemplo Ahorita para Para el siguiente año Para el día de muertos Vete para Jico Este En Navidad Fíjate En estas fechas Dónde Hay algún lugar Que tú conozcas Donde sí Si algo marcado Algo Un centro de atracción Turístico No Fíjate que yo Bueno Atracción turístico Bajo esas Espesas fiestas No La verdad es que no Sé que Por ejemplo En Chinahuapan Es la La capital Le llaman De las esferas El Por el tema De las compras Ajá Se ponen Creo que es el árbol Más grande Al menos creo De Puebla Un árbol de Navidad Muy 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 grande Se ve De hecho Te vas hacia Obviamente no se ve Pero ya la salida Del pueblo Rombo a Zacatlán De las manzanas Porque están Ligeramente cercano Como de San Cristóbal Aquí O como de Me imagino No es que Dejar la papelote Si está largo Pero más o menos Una distancia Por medio de unos 15 minutos 20 minutos De un lugar a otro Y si se alcanza a ver O sea Si está muy grande O sea Tampoco no es una monstruosidad Pero si está grande Entonces Pues esa parte Está chida De ese árbol Ahí Ahí también En el mismo Chinahuapan Se celebra Hay un lago Y se celebra El día de muertos Pero en particular El evento De la llorona Porque ellos Tienen un lago ahí Y hacen la representación De la llorona Entonces Esa parte Está chida Si fíjate Que en fin de año Te estaba haciendo memoria En fin de año Como que La atracción turística Es como que Todo el mundo Le da la punzada De irse a la playa Vamos a pasar El fin de año Acá en la playa En Acapulco O en Cancún La chingada Y este Creo que ahí fue Donde se popularizó El tema de los globos De Cantoya Que ya dando Las 12 de la noche Y ahí todos A prender Su pinche globo De Cantoya Y vámonos Este Por ahí me llegó El recuerdo Pero sí Fíjate que en esas fechas Así como que Para ir a un lugar Obviamente Con la temática De Este Creo que Creo que no Porque Es más en familia Entonces Es más familiar Ciertamente Gracias O sea No es así como que Como para turistear Salvo Que vayas precisamente A Chinahua Pero eso es ir Como a noviembre Cabrón Por muy tarde Es la última semana De noviembre Tendrías que ir Yo creo que ya llegaste tarde Para que aproveches ahí La buena decoración Y hasta la ropita Precisamente En Chinahua Y hay otro lugar Por ahí cerca No me gusta La ropa de Chinahua Es la decoración De esferas Y no sé De hecho Hasta el nacimiento Estás comprando ahí Todo lo que tenga que ver Con el árbol Nacimiento Adornos Arreglos De ese estilo Pero ropa No La ropa Es por ahí cerca No me acuerdo Cómo se llama Solamente que sea En Zacatlán De las manzanas Pero pues tampoco No, no, no No es Zacatlán Es este Inahuapani Ah, se me olvidó En fin Vamos a arreglarlo Ajá Sígueme comentando Este Y pues ahí ahora sí Que ahorrate tu Tu lanita Y en lugar de Gastarte tu lana En fin En esas tiendas Departamentales Y todo eso A lo mejor Date una escapada A Chinahua En esos lugares Para Para que pues ahora sí Que tengas una excelente Decoración Para Navidad Que tu casa se vea Coquetona ¿No? Este Pues los más cercanos Los más cercanos A Chinahua Panzón Tetela de Campo Tetela de Ocampo San José de Aztin Sintimelemeya Loma Alta Y Zacatlán Lo más cercano Lasco No, no me suena Me suena Tetela Pero no estoy seguro En fin De hecho salen hasta muchos Bueno De aquí salen muchos Como se llaman De esos autobuses Eh ¿Tús? Rentan Entre varias personas ¿No? De cuenta que Ajá Sale el tour Y dice Ah no mames Te cuesta No sé 400 baros ¿No? Pero si de y vuelta Te llevan a Chinahua Pan Ahí te hacen la parada Y te esperan Como no sé Tres, cuatro horas Para que Vayas a conocer Te compres Y te compres Y todo es password Que también Ahí va mucho mayorista Ahí también Este Y después Nos vamos a San Juan A la chingada Y nos vamos a la verga Y bueno ¿No? Es este Es que Aquí sale mucho Es que No será Donde están Lo de la Mariposa monarca No Perdón Lo de la No Ay se me fue el nombre Lo de la Luciérnaga 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 Si es que hay una Hay un Hay un lugar Ahí que hacen muchas Este Pero no me acuerdo Donde es En que parte de Puebla Cerquita exactamente Le queda Digamos que queda Más o menos De paso A Chinahua Pan Es el lugar Que es el Santoyo De las Luciérnagas Pero no 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 ubico No No quiero mentirles Y decirles Este es el lugar Porque la neta no sé No Yo tampoco recuerdo Ese de la De la ropa Pero si hay mucha gente Que ve De hecho Sabes que También ahí compran mucho Los vestidos de novia De 15 años También Este es el lugar Pero No es ¿Cómo se llama? Saco Creo que Es que Es lo que tengo duda Porque dijiste Que Chinahua Pan Es Puebla Y yo puedo recordar Era Tlaxcala Pero entonces Lo estoy transversando Quiere decir Que el lugar De la ropa Está en Tlaxcala Y las asferas Es en Puebla Pero a lo mejor Si es ese que Estás diciendo La verdad es de que Ya no sé bien Pero este Pero si Así las cosas Ahí es donde van a comprar Hasta vestidos de novia De 15 años Hasta para los bautizos Y todo eso Ahí se van a surtir Toda esa gente Y salen Pues digo No serán los Los mejores diseños Pero tampoco Están tan simplones Pero pues te los llevas A buen precio Que es la gran ventaja Así es No como Como alguien Que conozco Que se lo mandó A hacer Este A diseño Como sería El nombre Yo es que uno Como hombre Dice voy a hacerme Un traje de desastre A lo mejor Como se le dice Voy a hacerme Un vestido De Desastre Desastre Si También aplica Así Alguien que yo Conozco Que en su boda Dijo yo Me voy a mandar A hacer mi vestido Acá Y pues se lo fue A hacer allá Y bueno Pues ya luego Te cuento Porque si no La patrona Se no baja En fin Pues sí No recuerdo Cómo se llamó Ase en barca Aunque estuviera Aquí la patrona Le pregunto Ella es la que sabe Pero no No recuerdo Una vez me llevó Mi tía para allá Déjame ver Porque desde El Totonga Nos fuimos para allá El Totonga Veracruz Para los que no conozcan Está por ahí Cerca de Pero Si es Perote Es Perote Bueno relativamente Cerca de Perote También está Martínez No Porque Martínez De la Torre Ya te vas hacia la playa Ajá Pisaco Ni tanto Ni tanto Pero sí Ay güey Es que Encuentro banderilla O sea Está banderilla Pero no encuentro Perote Perote está más Hacia el oeste Ya encontré El Totonga Teucitlán Teucitlán Fuimos a Fuimos a Teucitlán Ha de ver Ha de hacerte Teucitlán Ahí fuimos A ver Ah si te supe Está cerca Yo digo que fue ahí Aunque de Chinaguapan Si está lejos Si 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 Chinaguapan Está lejos No sé A ver Ya encontré Mira Chinaguapan Ixcota Y Santiaguitos ¿Dónde te digo? Creo que es ahí Santiaguitos También me pasó Chimilco ¿No? Lasco ¿No es? Lasco A lo mejor Pero sí Recuerdo Santiaguitos Sí Creo que Santiaguitos Es de la ropa Cabrón ¿Quién sabe? Es más Yo a Santiaguitos En el Úbico No sé Yo tampoco Lo conozco Socorro Pero bueno Ya no estamos Desviando Estamos hablando De las festividades ¿Qué municipios Estados Hacen esas festividades? Pues creo que Chinaguapan Es uno de los más Hay otros ¿No? Por ejemplo Aquí en la Ciudad de México Todas las peregrinaciones A la Virgen de Guadalupe Lo que es el 12 Diciembre Que ya pasó También se hace un despapalle ¿No? Y se hace un montón De De Vaya De Caminantes Y festividades Y cánticos A la Virgen de Guadalupe Hasta el Hotel Ibiza ¿No? Entonces también Los peregrinos Como no Y gente famosa ¿No? Va a cantar a la Virgen de Guadalupe En la Basílica Entonces hay mucha gente Que hace ese tipo de eventos Y también la Ciudad de México Pues es partícipe De ¿No? Claro Más allá Sobre estas festividades Del 24 Pues creo que no Perdón Te píaca Nomás para Para dejarles en claro Y el tema Verga ¿Y dónde está esa madre? Acá La puse para hecho Nada Pero sé que queda por ahí Ah no Tres horas Por ahí queda En fin O pues sí Sí Son los que yo ubico Porque Yo me fui a Precisamente a Sabes también Dónde celebran Dos, tres Pero Pues obviamente Es muy desconocido En Real del Monte En Mineral del Monte Lo que sería Huásca de Ocampo Allá Arriba de Pachuca Para los que no saben Allá Un poquito más Hacia el norte Está ahí Los pismas basálticos Así se llama Este Pues Mineral del Monte O Huásca de Ocampo Ahí también hacen festividades ¿No? Pero es un pueblo Muy chiquito Que Pues técnicamente Es como una colonia O una colonia de aquí Es más grande Que ese pueblito Entonces pues No es tan famosillo Pero bueno Si ustedes saben De algún lugar Que celebren Que festejen Pues ahí Coméntenlos Para Para también Estar al pendiente De eso Pues yo me fui Poder Déjame decirte Me fui a A ver Les voy a preguntar Ahí les doy una pregunta Bien cabrona Pero bien cabrona ¿Sabes dónde se grabó La película de Tizoc? Xochimilco A huevo ¿Y ustedes más? ¿Quién más? ¿Quién más? Xochimilco Pues déjenme decirle ¿Quién era? María Félix ¿No? María Félix Con Pedro Infante En Paz Descanse Ambos ¿Verdad? En Paz Descanse Ah ya ya Pues déjame decirte Que Error No fue ahí ¿No fue Xochimilco? Y estuviste muy cerca Del lugar Ah no mames Es fue la laguna De 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 Texcoco Tampoco Porque ya no hay laguna De Texcoco No Déjame decirte Que Se grabó Y se celebra Fielmente ahí En ese municipio O en ese pueblito Cerca de Y perteneciente A Chinahuapan Perdón A Huachinango Ya sé cuál es Huachinango Está la laguna De Pues es Jico ¿No? Jicotepec No Esa laguna Era la que le inventaba De No ¿No era ahí? No Bueno Porque ahí hay una laguna Que alimentaba De abestecer Energía eléctrica A toda la Ciudad de México Ah La de presa De Necaxa De Necaxa Que está en En San Miguel De hecho se llama San Miguel Acuatla O Nebo Necaxa Nebo Necaxa Ajá Pero Tampoco es esa Tampoco Se llama Entonces La presa De Tenango De las Flores Ahí está La calza Y el árbol De Tizoc Que dicen Las malas lenguas O las buenas lenguas Como le quieran llamar Es una Es un lago Que ha bajado mucho Ya sus niveles Dicen que ahorita está Como en un 60% De lo que era su capacidad Y que cuando aumentó Su volumen En el 1990 Llegó a estar Muy alto Y estaba a punto De desbordarse Y corría Mucho riesgo Tenango De las Flores Que yo digo que no Porque todo es puto cerro Ahí pero bueno Entonces Este lago Que ellos dicen Que no está profundo 8 metros de profundidad Y dicen que no está profundo Pero yo digo que está Hasta su puta madre Dicen ellos Que Este Ese lago Llegó a su altura máxima Llegó hasta los 32 metros De altura Entonces Ah cabrón Ay cabrón Entonces En este lago De la presa De Tenango De las Flores Se celebra ahí O más bien Se grabó Y la película De Tizop Que también Se llegó a grabar Dicen que hay un documental O una mini película Que dura como una hora Que se llama La isla de las muñecas Porque dicen Que este lago Se parece mucho O es el más fiel A lo que fue Xochimilco En su momento En su época Pues De aquella época De Prehispánica No prehispánica No No ya hispánica Colonial Vamos a llamarla Colonial Ajá Entonces Dicen que este lago Se parece mucho A eso A esa época De Xochimilco Y por eso Aquí se grabó Tizop Y ahí está De hecho Está la casa Y el árbol Que Tizop Estaba construyendo Para María Félix Ya no te cuentan La historia Y todo eso Y ahí se grabó Y también hay una isla Que le llaman La isla de las muñecas Pero Este Pues fue Esa es artificial Porque se quedó así Después de De los que grabaron La película Decidieron dejarlo así Entonces Ahí para que se da Una vueltecita A Tenango de las flores Y también Obviamente se llama Tenango de las flores Porque su principal comercio Es la venta de flores Ok Nada más para Confirmar Lo que creo que Que me queda claro Pero No tan claro Entonces entiendo yo Que la verdadera isla De las muñecas Está en Xochimilco Así es La original La copia Es la que está allá En Tenango de las flores Así es Ah ok Ese sí O sea Hicieron como que La réplica de allá Para que se viera Que era Xochimilco Pero no era Xochimilco Ajá Es que la vista que tiene ¿Por qué no se fueron a Xochimilco Si tenían Xochimilco Y por qué se fueron a un Xochimilco Pirata donde no era Xochimilco Si querían que apareciera Xochimilco O sea No mames Recuerda que en la película De Xochimilco Se grabó en el 1955 O 50 y algo Y ya la ciudad de Xochimilco Pues bueno Eso sí Lo acabo de decir Ya era ciudad Ya estaba más poblado Y acuérdate que Xochimilco Nos remontábamos A la época colonial Vuelvo lo mismo Entonces ya Xochimilco Ya no representaba Lo que Lo que querían Lo que querían representar De Xochimilco En sus orígenes Vaya Ok perfecto Perfecto Que eran acá Si Simón Te entendí Dale realismo Simón Simón Este Oye Y ahorita en estas fechas ¿Qué tal habrá ido A la gente En su En su ¿Cómo se llama esta madre? En su Fiesta de fin de año De la empresa Porque acá Con nosotros Le dimos una putiza Al changuito A ver si ya paga El cabrón Porque resulta que Nos pidió Cooperacha Para la posada ¿No? Todavía Le cooperamos Llevamos nuestro pomo Y casi casi Si tienes que cooperar Tienes que llegar Bien comido Y bien bebido ¿No? Casi casi Nos dijo Que tienes que cooperar Entonces ahí ya Entre lo que Nosotros cooperamos Para después De la cooperación Previa Ahí para ponernos Ya compramos Unos alcoholitos Ahí le dimos Pamba con picayolo El changuito Aplicamos La típica ¿No? De ¿Qué tal te desconectaste En la En la En la posada De la empresa ¿No? Pero culero Ese güey se volvió culero Porque nos dijo Hagan su posada Y se fue El de viaje Y nos dejó aquí ¿No? Y si dejó deudas Dejó deudas De la Del evento Hay que pagarle A ciertos elementos Que ya se iban A liquidar Y no los ha liquidado El señor Entonces Ha dejado muchas cosas ¿Cómo se puede decir? Pues formales De oficina Papeleo Que muy incompleto El señor Nomás porque se va De viaje Y nos deja abandonados No, espérate Estamos a cierre del año fiscal Cabrón A ver Cochin Nos vamos Salimos con la declaración Güey Yo como Como el año presente Es que también se pasó De lanzar güey Porque cuánto tiempo Dejó pasar De la pandemia Entonces ya Ya lo trae Hacienda En Entre ceja y ceja ¿Eh? Sí Sí Te atacas Dijo Este Este Agarro pleito Casado ¿Eh? Sí Sí Yo la verdad Yo no me pienso Meter ahí Yo no pienso Meter las manoplas Porque el patrón Luego no paga No, no, no Y cuando Y si no paga Pues uno no trabaja ¿No? Pues qué chingas tiene uno De la necesidad De estarse metiendo En problemas de gratis La neta La Netflix Lo cual Así es ese patrón Pero bueno Pues ni modo Me agarraste con la Con la copa en la boca Eh Que dice Que yo creo que Le va a pasar lo mismo Que hablando de Tizoc Pero yo creo que Le va a pasar a él Como el niño Tizoc ¿No? O como Macario Para que se le quite El culero Se va a tragar Se va Le va a pasar Lo del ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La de mi niño Tizoc Que se tragantó El pollo echado a perder Ándale, ándale Le hizo daño al cabrón Es que estaba Seaba enfermo el pollo No, es que le dije ¿Por qué este pollo Sale más alto que los dos? Ah, porque ese Yo no lo maté Ese se murió solito Ah, pues dame ese Y se tragó Todo el pollo El cabrón Sí, pinche changuito Así O como Macario Porque se lo tragar Solo Se lo llevó La huesura Sí, pero aborazado Oye, pero Esa película Este Ajá Yo la vi de niño Y de adolescente Y ya de casi adulto Piche película No la entendí Hasta muchísimos años después ¿Qué no entendías? O sea, ya era más adulto O sea, no había entendido El mensaje Exacto O sea, yo nada más Le vi a por ver ¿La de Macario? Ajá Ah, oye No entendía el mensaje Que O sea A quién se le apareció O quién le pidió Que le Quiénes eran los Que le pedían El pollo Ah, sí, es que no No me acuerdo, ¿no? La comida, ¿no? Ajá Él quería Quería probar un pavo Un pavo O un pollo Un guajolote No me acuerdo ¿Por qué? Era guajolote Guajolote Porque en su puta vida El güey También puede andar De pinche jari O sea, pues tenía Gran familia ¿No? Y siempre tenía que estar Compartiendo su comida Entonces Ese era su deseo Es que no sé Si llamarlo envidia O avaricia Pero era su deseo De decir Quiero comérmelo Comerme Somos tan pobres Que no tengo la La libertad De comerme uno Yo solo O sea, ese era su sueño Comerse uno Él solo Entonces Ahí pasó La situación De que Pues todo lo que Ya supiste En la película Que se le apareció El dios Se le apareció El diablo Y luego se le apareció La muerte Y A sabiendas De que él Sabía Quién era Cada quien Pero yo no Yo no había entendido Ese detalle Muchísimos años después No sé por qué Le empecé a poner Muchísima atención Era que no mames ¿A poco sí? Ah, claro No, pues sí Y después entendí Comprendí los diálogos Que dice al final Bueno, no Al final Pero sí ya para Darle camino Al cierre de la película Cuando dice Bueno, ¿y por qué De los otros dos Que vinieron Porque a mí sí me diste Cuando dice No, pues es que tú decides Cuando ya ¿No? Y cuando Cuando no Pero también fue como Se acabó Y se acabó ¿No? Pero fue un acto De putería Al chile Ya me hiciste Emputar con ese cabrón Eso sí fue un acto De putería O sea, es que Dios Dice Pues Dios Es reino del cielo De la tierra ¿No? Y yo sé que Él me va a perdonar El diablo Pues él Él es para mal ¿No? Él quería corromperme ¿No? Pero tú Si no te doy Me ibas a llevar Me ibas a matar Y yo quiero vivir Qué puto No mames Sí, sí Pero también Se defendió O sea, bajó bien El balón Con esos cabrones ¿No? Ah, no, sí O sea ¿Qué le dice Cuando dice Dios? Oye Convídame un pedazo De tú Estoy muriendo Estoy muriendo Tú que todo lo tienes ¿No? O sea, tú que tú Todo lo puedes conseguir Yo que soy tan humilde Vienes y me quieres robar Un pedazo Este Y al otro ¿No? Ay cabrón Tú eres un hijo De la más puta Y quieres aquí Chingarme ¿No? O sea, que te chequea Tu madre O sea, bajó bien el balón Yo creo que también Hubiera podido Y bajar el balón Con Con la muerte Pero Pero bueno ¿No? Ya Se hizo creo que Lo más difícil Lo más fácil Ahí se fue donde ¿Cómo dices tú? Mi mejor puerca Se me echó Así es Pero bueno Pero bueno En fin Mi mejor reata Se rompió Está chida Está chida Pero Pero bueno ¿No? Este Y pues ya ¿Qué se espera ahorita Para Para fin de año? Dale en su madre Al No, pues ya nada Ya tenía Yo no sé No creo Yo ya estoy esperando Este También ya pedí Mis vacaciones Para cuando lleguen Ya los pedos Yo ya no esté ¿No? Ahí arreglense Güey, que Porque hasta No están todos a la chingada Sí, porque bien chingón Me dice Tú eres el CEO O sea Yo tengo que dar la cara De todo el pedo No, está mal Igual el güey Vamos a contratar al Varel Y él va a ser el cebo ahora El cebo, sí Yo soy el cebo Pero el cebo es el Varel No hay pedo Ahí sí ya Sí ¿Quién sabe con el patrón? Pero creo que esta sección Esta sección en particular Es patrocinada por Poder Latino ¿No? Porque eso no fue creación de ese güey Sí, porque eso no tenía que ver con Acuérdense 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 de que ese cabrón Hasta se le atoró la comida a este güey Acuérdense que ese cabrón Nos dijo un día Yo todo lo que sea temas de gaming Yo, este ¿Cómo se dice? Yo Yo patrocino Yo patrocino Yo patrocino Yo pago Exactamente Yo ahí Exactamente Pero todo lo que sea fuera del gaming Ahí se arrascan con sus propias uñas Ahí en los vidrios Ahí se ven Y sí Siendo ese juego El hijo de la mañana Es culito ese señor Y ahorita que lo estoy pensando bien Sí Se pasa de Se pasa de changuito El changazo ese Sí De mono Se pasa de changuito A mono titi A mono titi Se pasa con el culo colorado Exactamente Así es Lo que nos recordó ¿Verdad? ¿Te acordabas de ese? No, cabrón Y va a fundar su religión El culero Sí ¿Qué se llama el payaso? El payaso Sí No, chavos No, no No vale la pena Ni comentarlo Porque estos güeyes Se ofenden Se ofenden Sí Yo creo que sí Está muy elevado Para toda esta bola Y más la canción del payaso Yo siento que sí Está en otro Y todavía sigue apareciendo En YouTube No lo sé Déjame Déjame googlearlo Vamos a ver Creo que sí Porque el otro día la puse Creo que sí Es que en España Son como Creo que siento Que son más liberales ¿No? En En España Sí No sé De hecho sí está También está Vivo con tu madre Sí, ya está remakeada En un castigo Oye, güey Escucho música Espérame A ver No Dice Escucho música De fondo ¿Quién sabe quién chingado sea? ¿Quién sabe quién chingado sea? ¿Quién sabe quién chingado sea? No No, está acá Está acá Está acá Porque me quité los audífonos O sea, ¿cómo se los escuchó? Yo quise un carro con un desmadre Por eso no dudé Ahorita que le preguntaste ¿Lo remakearon? Déjalo, pongo tantito Para que no Lo remakearon No chingues Ah, ok No se escucha Ah, bueno Sí está como remakeada La canción O sea, digitalizada Ah, madre O sea, ah, bueno Pero habrán cambiado La letra No, no No, no No, no Ah, no sé si Déjame Es que dice Pero es que no dice groserías, ¿no? Así como tal O hay una parte Un doble sentido, ¿no? Por así decirlo Pues habría que escucharla, ¿no? Bueno Bajo la traducción de España Al español latino No es como que tan Rosera Pero a lo mejor En la traducción directa De España Tal vez sí Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, me vale A la gente Todo chilla Pero era buena, ¿no? Sí Sí Au El concepto era muy, muy, muy bueno Y aún así había mucha gente En esa época Que no lo entendía Eh Pues Pues sabes qué O sea, es que Güey Te estoy diciendo que Tardé como Treinta mil años Para entender la película De Tizoguita Ya me salió Yo quién soy Para defenderlos Para atacarlos Oye, güey ¿Han visto la película De Terror 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 Pero Preguncia bien, ¿sí? Terror Terror Es que No es terror 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 Es en inglés Pero la película Espérate, espérate Voy, déjame aclarar La película No es No es gabacha Es francesa Entonces es Terror Terror No sé cómo No sé cómo se pronuncia En francés Ah, verdad, güey Terror Terror Que es igual de un pinche Es igual de un pinche payaso Que es asesino Pero es un No es eso No, no, no Es el otro Es el otro Se llama eso Se llama el otro Es el otro, exactamente Ok, ok Y ese payaso Este Es asesino Pero es como un payaso Como eso O sea, como que es un Pues cómo te diría Pues mata gente Pero no muere tan fácil Es un hijo de la chingada Porque no Es como Jason Para que me entiendas Pero Maquillado, ¿no? Maquillado, sí Ok Como un Este ¿Cómo les llaman? Como un demonio Vaya Ok, ok, ok Así es Que se supone que también Eso es Es que es un demonio Oye, es que también Había algo así, ¿no? ¿Te enteras eso? ¿Qué era? ¿Eso? No te acuerdas Ajá, ¿eso qué era? Eso era un demonio Pero tenía una mitología Muy cabrona, ¿no? Porque venía desde el mundo De que Él era Un demonio Como un demonio Gigantesco Porque decía Que él tenía Era la De que la tierra La sostenía Es que tenía una cultura, güey No me acuerdo qué cultura era Que la tierra La sostenía una tortuga Y que la tortuga Se tragó a eso Que era un demonio Que quería acabar con la tierra Pero en fin No más Es una mitología Ok Sí, me quedé Como que apendejado Y me quedé Que bueno ¿Y en qué momento Se convirtió en eso? ¿Cuando lo cagó o qué? No, no Ahí sí Ya no lo sé No lo sé Desconozco la trama Pero bueno Que está bien Está bueno el dato Para que ahí La chaviza lo investigue Lo investigue, sí Después lo investigamos Nosotros con más calmita Porque ya me da hueva Sí, sí, sí Y la verdad es que No, no, no Ahorita estamos en el maratón Guadalupe Reyes Que estamos a la mitad Más o menos a la mitad ¿No? Del camino Apenas vamos a llegar a la mitad A ver que Ya no la voy a llegar Van los primeros 12 días Y ya después 12 días Que su chingada Pues sí, ¿no? Pero bueno Así es esto Cabrón, güey Sí, sí, sí Y digo 12 días Pero estamos Pues 16 Espérame Que ya me perdí No mami Estoy pedo No, este es 14 Sí, técnicamente Es 21 Hace 12 días, ¿no? Porque el Guadalupe Reyes Empieza A ver El Guadalupe Reyes Empieza El 11 O el 12 El El 12 El 11 El 11 Porque las mañanas Entonces desde el 11, papi Sí, es como decir Cuando se festeja Navidad Pues desde el 25 Sí, el 25 Pero empezamos desde el 24 De hecho así comenzamos Así comenzamos este podcast Porque decíamos que Es la víspera de Navidad La Nochebuena Es correcto Yes I do Entonces aquí igual Llevamos 10 días de una peda Guadalupe Reyes Que si no nos agarran Y nos meten al Al doble A Al, ¿cómo le llaman? Al, al torito No Nos anexan Nos anexan Exactamente el anexo Nos la seguimos Hasta el candelaria Cabrón Sí Al chile Sí, ya con los tamalitos Ya para dar el bajón A huevo Y si no Nos vamos Hasta Ya, ya, ya Es que ya empieza la fiesta Papi Ya no le vas a parar Porque van a empezar Las ¿Cómo se llaman? Las comparsas El carnaval Y ya va Sí Ah, pero ¿sabes cuál es el pedo? De que yo empecé Desde antes de De Guadalupe Reyes Empecé ¿Es que de muertos? No Bueno, sí Pero no Es Ah, no Ah, no Sí, pero no Ok Es que la primera semana De diciembre Cumpleaños La patrona ¿No? Ya hay que festejar Ah, sí Y conforme con eso Pues ya se viene Obviamente Guadalupe Reyes Las posadicas Se viene de las posadas La fiesta La posada De la alta empresa ¿No? Esta fiesta de fin de año Navidad El fin de año Como tal Este Después se viene Reyes ¿No? Ya sabes Como es que los reyes Con el arroz Y todo Después pues ya Una pequeña pausa Y descansamos Bueno, nomás Es como que para Amortiguar un ratito Pero llegamos A los tamales Candelaria Y después de los tamales Dije Ya, ya sabes No, Juan Se viene El cumpleaños De la patrocita Acto seguido Ensofacto Mi cumpleaños 23 23 y 24 Eh, no Es 22 y 24 Pero por lo que te digo O sea, empezamos Con el cumpleaños De la patrocita Peor tantito No, es que si hubiera sido 23 y 24 Pues ya Y párale de contar ¿No? Pero si es 22 Chingale Y luego 23 Síguele Y 24 No, pinche puentesazo Eh Felicitaciones Entonces Este, pues ya Ahora sí que Esto va pa' largo Imagínate Ya no llevamos ni la mitad Y ya no la voy a llegar Felicitaciones Y agárrense Y agárrense Que esto Si se está poniendo Pesado Pesado No, no Si está Si está cañón Tu asunto Eh Dios nos guarde la hora Pero, pero bueno Oye, ¿tú qué? ¿Vas a salir de vacaciones Estos días o? ¿Cómo te la vas a pasar Encerrada? No, ya me la Si acaso Fíjate que si tengo ganas De salir No sé a dónde vaya a ir Pero va a ser así Como que un día de ¿Cómo se puede decir? De ida y vuelta En un día Una escapada nomás Ajá Eh Porque ya me fui En el mes de noviembre Me fui Este Para evitar el El tumulto Porque no me gustan Los tumultos Me Me fui a dar Ese paseo Por tres pueblos mágicos Cuatro en particular De hecho fueron cuatro Vamos a ver el conteo Porque ya perdí el conteo Pueblos mágicos Eh Zacatán de las manzanas Ajá Zacatán de las manzanas Nos fuimos a Chinahuapan ¿Cuenta como pueblo mágico? Chinahuapan Sí, ¿no? Ah, déjale Pregunto para confirmar ¿Dónde compran la ropa Cuando se van a Chinahuapan Las esferas Y a la ropa esa ¿En dónde? Que ya no se acuerda Ah, que tampoco se acuerda Perfecto Tamás Se nos olvidó La pastilla de la En Huamant La chinga De Huamantla Es en Huamantla No, fíjate En Huamantla Hay un lugar turístico Muy chido, eh Que se llama Es el Tajín Es este No, el Tajín está para acá ¿Qué pedo? No, oye, en Huamantla ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Huamantla ¿Cómo se llama? En el sur Huamantla Hay un Ay, se me olvidó Pero sí Ahí en Huamantla Hay un lugar El parque nacional La Malinche La Malinche Es correcto Exactamente Porque está la Malinche Madre Y luego la Malinche Hija Sí, y ahí está El pinche cerrota Así bien pasado De rosca Que no sé Por qué extraña razón Claro, me siento Que me acordé Perdón por haberte interrumpido Este Lo trajo Perdón Este Ya no sé Ni qué pedo Pero ok No, ahí en la Malinche Hay un pinche cerro Sí, muy Pero muy pinche Punteagudo Es muy extraño Esa formación Obviamente Quiero creer que es volcánica Pero no hay otra manera Este Pero extrañamente No importa el día Que pases Siempre que yo he pasado Por ese lugar El día que sale Ahora que sea Siempre está nublado Y no logras ver La punta O sea, no nublado Que nublado Si no hay como una especie De bruma De neblina De nubosidad extraña Ahí No sé por qué Es que se dice Que la Tierra Tiene magnetismo ¿No? Lo que te voy a decir Que al principio Es por tema de cargas Exactamente Es raro Es raro Hay que subir ahí Y descubrir Qué pedo hay ahí Unos ovnis Ah, güey Hay nieve La última vez Que yo subiera A un volcán O a un ex volcán Fue el nevado de Toluca Y no me dieron ganas De volver a subir A ningún puto otro volcán Bueno, pero es que De por sí Esa madre es fría Por default Es que estaba el sol Hasta su puta madre La subida Y luego el pinche aire frío Que te quema la cara Ya no sabes Si te quema el aire frío La cara O te quema el aire caliente El sol Pues haciendo mames Pues que también Donde te vas a asomar Vete un lugo Cuando haga frío Pues ya sabes Que va a ser frío Ya, güey Fue en enero Terminar siendo frío Y regresa siendo calor Pues nada más No, güey Me fui en enero Porque se supone Que íbamos Porque iba Es la época Donde nieva ¿No? Donde se neva Por eso se llama El nevado de Toluca ¿Nieva o neva? Neva, neva, neva Según estaba nevado Pero no había Yo no vi nieve Lo único que vi Fue puro hielo Exactamente Bueno, te estaba diciendo Porque me interrumpes Acá bien, cabrón Perdón, perdón Este, te dije Que fui a Zacatlán de las manzanas De Fue de Nada más fue como De pisa y corre a Pero a ver A ver ¿Qué hay en Zacatlán De las manzanas? O sea, ¿qué hay de chido? ¿Qué encontraste ahí? Hay una vista No hay nada O sea, lo único Que según ellos Venden Es vacaciones Bien vergas No, por eso me fui, güey De hecho, llegué a Zacatlán de las manzanas El viernes El sábado Ajá Y el mismo sábado Nos fuimos a la chingada, güey Es que es mucha vendimia Es que Zacatlán de las manzanas Ahí les va No quiero hablar más De los dos pueblos Pero ahí te va Tanto Zacatlán de las manzanas Como Chinahuapan Ajá Están volviendo pueblos Eh De venta, güey O sea Ya no Para mí Para mí En nada En lo más mínimo Son pueblos mágicos, güey O sea, son ventos de De Son puntos de venta Ajá Porque así lo Así lo hizo la gente Entonces Eh En ese apartado Eh Pues ya para mí Ya pierde mucha Mucha belleza En los pueblos Aquí tiene de espectacular Tiene una mira A un No sé Lo que le llaman La sierra Y un puentecito De Según le llaman El puente de cristal O de vidrio O de No me acuerdo Cómo le llaman Ajá Que Que es un pinche Puentecito De no más De cinco metros Seis metros Cuando mucho En forma de De U O O así Pues en forma de U Para ver el fondo ¿No? El Como digamos El barranco Todo Boscoso Y la chingada Y eso es todo Güey Eso es todo La venta De sus pinches Refresquitos De manzana Güey Que ni siquiera Tienen alcohol Que parecen cervezas Pero no tienen alcohol Porque nada más Es pura puto Jugo de manzana Con gasificado Y eso es todo Ajá Es lo más representativo Para mí Que yo vi ahí Que unos murales Que los murales Los puedes ver En cualquier otro puto lado Este Es lo más representativo Que vi de ahí De De China Guapan Ok De perdón De Sacatlán De las manzanas Sacatlán De las manzanas Claro Ajá Me hizo un puto Esa madre Güey Ahora si como Día el perro Guarumo Son mamadas Pero bueno Ajá Probaste la comida Por lo menos Sí No No Nada 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 Asquerosa Igual Igual Para decirte Una parada técnica Comer nada Ni en China Para comprar una puta manzana Sacatlán De las manzanas No 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 Ni manzanas Ni en China Guapan Ni para comer Ni en China Guapan Ni en Zacatlán De las manzanas China Guapan Es donde vienen las esferas Ok Está bueno Este Y Si pasaste Me habías comentado Que pasaste por Guachinango Si si comiste ahí Lo que te comenté ¿Hay algo? Este Guachinango Yo pasé de noche Lleguemos ahí Técnicamente de noche Muy culero Para llegar Por cierto Si hay muchísima Curva Si 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 Y mucha neblina Seguramente te tocó Muchísima neblina Frío Y obviamente Las pinches curvas De la verga Fíjate que no me tocó Neblina En Guachinango Pero Yo pensé que era Un lugar más chico Y pensé que era Un pueblo Era más Pues más Más pueblito Pero no No Es que está como Que medio Bueno Cuando yo Yo llegué Estaba medio Medio Entonces No me gustó Nomás me quedé En un hotel En las orillas De Guachinango Llegamos de noche Vacío el lugar A pesar de que parece más Como una ciudad No Completamente vacío A mí me tocó vacío Todo Sí No había gente En las calles Parecía Eran las 7 de la noche Sí Sigues en un pueblo Y estás en medio de la sierra Pero no Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Rápidamente Porque ya estamos Al límite Llegamos al hotel No vimos nada Medios mamones El del hotel Y dijimos Vámonos a la verga Y dije Pues sabes que Dicen que por aquí cerca Hay una presa Vamos a verla Y de ahí nos largamos A Necaxa Ajá A Nebo Necaxa Que también Nebo Necaxa Llegamos Nos fuimos el sábado En la mañana Saliendo del hotel A las 9 y 10 de la mañana Y fuimos Dijo Pues vamos a ver la presa Ya estamos aquí Chingazo madre ¿No? De Necaxa Ajá Pero ahí no hay ni madres O sea no No hay nada No hay nada Entonces de ahí Nos seguimos Dando giro Hasta que llegamos Sin querer Esto fue Se los juro Fue sin querer Llegamos a Tenango De las Flores Y fue donde Coincidencialmente Porque no lo teníamos previsto Que ahí estaba la casa Que te decía de Tizop Ajá Ya le dimos la vuelta Todo bien bonito Nos fuimos en una lanchita Y a ver el lago Y todo bien bonito Ahí sí me gustó Padre Tenango de las Flores Aunque vuelvo a decir lo mismo Es un pueblo todavía Más chico Que este Huachinango Ajá Dicen ellos Fíjate que para ellos El turismo Dato importante Para el dato El turismo Para Tenango de las Flores No son los gringos No son los europeos No son los de la Ciudad de México No Son todos los pueblos Pueblos aledaños Que van a comprar Única y exclusivamente A ese pueblito Flores Para ellos Ese es el turismo Como ven Ok 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 Entonces Pues ya de ahí Este Nos fuimos Todavía de día En la tarde Dijimos Vámonos a la verga En Huachinango No hay ni madre Es que ver Que ya pasamos Y nos mandaron a la barga A la barga A la barga Dicen que hay unas cascadas Que nunca vimos En Huachinango En Huachinango Si Yo tampoco las conozco Las cascadas La morena Pero nunca las vimos Están por la carretera Saculera Ya entonces ya agarramos Y decidí agarrar autopista Para más rápido Y ella me dijo Sabes que Quiero ver Quiero conocer Honey Porque dicen que Honey Es un pueblo mágico Y le dije Honey ¿Así se llama? Honey Sí Hoy te explico Por qué se llama Honey Y nos fuimos Directamente a Honey Y de Honey Ah bueno Pasamos por Honey Pero como Pero como Honey Todavía está Mucho más chico No hay donde quedarse Pues le dije ¿Sabes qué? A la verga Yo siempre he querido A Pahuatlán Y vamos a Pahuatlán Ok Y nos fuimos Directo hasta Pahuatlán Muy bonito lugar Muy chingón lugar Muy rústico Me recuerda Al Totonga En sus épocas Mosas Todas las casas de madera Con arcos Este Bien rústico Obviamente ves A los Pahuatlán Ya sabes Con sus chanclas Sus sombreros Ya sabes Vestidos así de pueblito Pero con el celular En la mano Mandando Whatsapp Y todo Ok Entonces Sí Sí Una contradicción Bien cabrona Pero sí Ahí hay Este Está una presa Hay un río Una cascada Un puente colgante Un mirador Porque El pueblo Pahuatlán Queda a la orillita De unas De la sierra Entonces Todas las calles Son subidas y bajadas Como Peor que Al Totonga Peor Peor Aquí sí Llegamos súper cansadísimos De las piernas Por lo mismo Ya que eran Todas las calles subidas Y bajadas Pero Cabronas No mamadas Cabronas Cabronas Ajá Entonces Este Pues ahí estuvimos Al mirador Nos fuimos A las cascadas Nos fuimos Al 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 puente colgante Pues todo Recorrimos todo el pueblito Y muy bonito el lugar Muy 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 bonito el lugar No sé si me faltó algo Por ahí Ah Nos fuimos a A la fábrica Cafetalera Que tienen ahí Nos trajimos café A huevo Y este Y ya Ya Fue todo lo que vimos Y de regreso Nos pasamos A darle un vistazo A Honey Ahora sí Un poquito más Más chévere Y Honey ¿Qué tiene Honey? Honey tiene una presa Esa pequeña presa Este No Honey Es un güey No sé si sea inglés O sea Este Inglés Llegó a este lugar Y puso Una Hidroeléctrica Y la Y la Hidroeléctrica De este pueblo Fue fundada Por este güey Oye te digo el nombre Porque ya se me olvidó El nombre de este cabrón Y él fundó Ese pueblo Entonces Richard Honey Aquí está Richard Honey De origen Anglosajón ¿Qué significará Anglosajón? Ah madre No sé Pero suena que Suena que querían privatizar Desde hace mucho Mucho tiempo La luz y fuerza del centro Empresario británico O sea de Inglaterra Como te dije E hizo su fábrica Perdón Yo te había dicho Que era una eléctrica Pero no Fue una fábrica De colorantes En la zona Ah Ok Del año 19 Sí se me quedé Es que él se apropió De la De la cascada Me imagino que Para darle electricidad A su Ah bueno Sí 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 También se Se compró Una mina de hierro Güey ahí mismo Y este Hizo varias fábricas Ahí Y el pueblo Se quedó como tal Y entonces Él compró el pueblo Digamos Se volvió como que El pobete del pueblo En la época Del porfiriato Entonces fue uno De los más chingones De Honey Originalmente se llamaba Chila de Honey Pero en 1993 Fue rebotizado Nada más como Honey Bueno y a todo esto O sea No entendí cuál era El Cuál fue más bien La premisa Del Del viaje O sea nada más era así Como que Vámonos a pueblear Chinga Sí 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 Porque teníamos Desde la pandemia Que no puebleábamos Entonces dijimos Vámonos Y también Era para probar La madre esa Porque Este Sí 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 Hay que sacarla ya ¿No? Sí 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 Dije pues ya Donde meto Esta madre Pues se va a chingar Que se chingue Y si Si me va a chingar Pero me va a sacar A pasear Pues qué mejor Muy bien Y ¿Qué te iba yo a preguntar? Si me fue el avión Este Ah y bueno Este Ya fue una ruta marcada O simplemente dijeron Pues vamos a agarrar Para allá Y a lo que tope Perdón Perdón Me fui Me fui Este Pues ya regresaste Ya 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 es que estaba leyendo El mensaje Que ya me estaban regañando Por acá Que ya nos estamos pasando De la hora Perdón Ah creo que Perdón Disculpen ustedes Radio escucha Su puta madre Este O sea fue Fue así de Ya tenemos la ruta marcada Donde vamos a ir A donde vamos a parar O simplemente fue de Vámonos para acá Y a lo que tope Lo que salga Chingue su madre Sí netamente fue lo que La ruta principal Era ir Era que ella estaba Aferrada A irse a Zacatlán De las Manzanas Ya habíamos pasado Porque habíamos ido A Chinahuapan Y le dije No me gusta Zacatlán Pero ya sé Como la vez que pasamos Estaba atascado de gente Igual que ahora Y así de Ah pues quiero Vamos a la chingada Vamos a pinche pueblo culero Entonces cuando ya fuimos Y se dio cuenta Que no había ni madres Nada Nada de De que exaltarse Nada de otro mundo Ajá Dijo Pues ahora que hacemos Y si ahora escoge tú Y como tú me habías recomendado Este Huachinango Le dije Pues vámonos a Huachinango Entonces pues lo que hicimos De Huachinahuapan Nos fuimos a Perdón de Zacatlán Nos fuimos a Chinahuapan Porque queda la salida También por ahí Pasamos de volada ¿Pasaste por Por la iglesia De Huachinango Y por el centro? Sí ¿No te gustó? Ah de Huachinango Sí, sí, sí Se pasé No La iglesia está curiosa ¿No? Porque es como un domo Así medio raro Y a raro O sea otro pinche como Catedral Está raro No sé Está más chingona De de Pahuatlán Eso sí te lo aseguro Sí, ok Es que cuando Vas entrando de día Porque tú llegas de noche Más o menos Ese domo Y te llama la atención Digo ¿Qué pedo es eso cabrón? Y luego ves la estructura Como tipo catedral al lado Que es la iglesia ¿No? Y te dirás Cachinha ¿Qué pedo? ¿No? Pero sí Luego ya ves Que vas entrando ahí Y es como una especie De puentes Ahí ves el pinche barranco Hasta la chingada Bueno no está muy alto Pero sí se ve dos dos O sea de día Sí, sí Sí es otro pedo No sé si llegaste a apreciar eso Cuando te fuiste O al entrar Pero sí Esa Esa Es muy llamativo eso Acabar Es que yo salí Pero la verdad es que Vuelvo lo mismo A mí ya no me gustó Huachinango Porque ya hay hasta cinemas Ya hay sitios comerciales Que la bodega ahorrará Entonces para mí Todo eso pierde Porque queríamos eso Pueblos mágicos Queríamos polear La posvalía de Pero es que fíjate Que Huachinango Ese es pueblo mágico Yo no sabía No me acuerdo Quién me dijo Creo que tú No Si lo vi en la tele No, no, no No, no ¿Qué pasó? Que no te engañen Huachinango No es pueblo mágico No, no es pueblo mágico O era de Caxa La verdad no me acuerdo Se le llama Sierra mágica No sé por qué Ah, Sierra mágica Ok Porque pues Pero lo que sí Es de que no faltaron Los Oxxos Sí, sí, sí No, no, no No me gustó por todo eso O sea Y te digo No era tan tarde Porque te digo Que eran como las 6, 7 de la noche Tampoco no era así Como que puta madre Qué pinche tarde es No Pero a mí la verdad Sí me decepcionó Toda esa parte De que ya estaba muy urbano Pero es que sí Es un pueblo Sí, o sea Es un pueblo Pero No, es Para que te des una idea Es como si estuvieras ahí En banderilla Chinga su madre A lo mejor hoy en día Sí, pues estamos hablando Que yo la última vez Que pisé Wau Chinango Fue tiene que Como 10 años Yo creo O sea Pues en 10 años No vamos tan lejos O sea ¿Cuándo fue la última vez Que pisé Salto Tonga? Versus La vez anterior Que pisé Salto Tonga ¿Cuánto cambió? ¿No? Así es O sea Creo que la penúltima vez Que pisé Salto Tonga Fue en los 15 años De aquella Y Recientemente Fuiste Bueno, entre comillas ¿No? Sí Igual hace como 10 años Más o menos Un poquito Sí, como 10 años Un poquito más ¿No? Creo que fui padrino Ajá Sí, sí, sí Entonces Este Igual O sea Todo cambió Igual ahorita Si yo voy Que de hecho La última vez Que fui Pues ya tiene Algunos años No me acuerdo Ni me acuerdo Cuando fue la última vez Que fui Obviamente Voy a ver todo diferente Pero este Pero bueno Fíjate que ahí Si hubieras probado La comida Es muy rica El único que sí Le tienes que tener cuidado Es el chile Pero bueno Chiltepín El chiltepín Aquí Yo nunca jamás En la vida había conocido El chiltepín Hasta que pisé Huachinango Cuando pisé aquí Esta región Este De Veracruz Nuevamente Me volvió a suena Pero ahí lo conocí Físicamente Y son unos pichos chilitos Unas bolitas Que no das Ni un peso Por ellos Pero te toca Uno bravo Y pa' la madre Chile de campana Repica al entrar Repica al salir Así es Y es muy rico Ese chile La verdad Se da mucho saborcito En fin Pero que te parece Si nos despedimos Porque ya Vámonos Ya estamos pasando El límite Y bueno Pues ya estamos En la hora Huevo en chona Pues ahora chicos Ahora feliz Sale pues chicos Esto fue Su podcast favorito Ya iba a decir Otra cosa Otro podcast Pero este es Toma libre Toma libre Toma libre Y salud Y nos vemos A la otra Gracias mi querido poder Nos vemos No pues este Gracias a todos los que A todos los que nos escucharon Este Y pues bueno Que se la pasen muy bien En esta navidad Que todos los seres queridos Hagan lo que ustedes gusten Lo que ustedes deseen Simple y sencillamente Pórtense bien Cuídense Cuiden a los demás Y que se la pasen Poca madre No nos escuchamos Antes 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 De que termine Este 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 año 2023 Yo soy Poder Latino Felices fiestas Sale pues Yo soy Dracón Y nos vemos Bye bye Adiós Una vez más Hicimos un gran espectáculo El día de hoy Rompiendo récords Pero aún sin paga Del ingeniero Changuito Nos vemos Hasta la próxima Hicimos un gran espectáculo